MIMULUS Vamos a hablar de una de las esencias florales que corresponden al grupo del miedo. En el caso de Mimulus lo que trabaja es la emoción de miedo de origen conocido, como pueden ser las cucarachas, por ejemplo. Pueden ser las tormentas, puede ser la pobreza, miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo a las cosas del mundo cotidianas. Fíjense que la flor Mimulus crece como escondida entre los juncos y su flor se cierra cuando hay viento o cuando hay lluvia para protegerse. Es una flor que nos ayuda a poder liberar eso y poder ver ese miedo de una manera mucho más adecuada y racional, por así decirlo. El miedo es una emoción primaria, es algo que el humano tiene como beneficio a la hora de protegerse frente a un peligro real para su supervivencia. En el caso de Mimulus lo que trabaja es un miedo que quizás es algo que es mental, que es un miedo a algo que todavía no sucedió y quizás nunca suceda, o a algo que realmente no es algo que pone en peligro nuestra propia capacidad de poder continuar con nuestra vida. En general las personas que tienen características Mimulus son personas que llevan adelante su miedo hacia adentro, sin conversarlo mucho con nadie, se lo guardan, se lo tragan. Por eso también actúa muy bien para la timidez que puede generar esta situación. Conductas que nos llevan a la tartamudez, por ejemplo, también son patologías ya físicas que pueden estar hablándonos de emociones de Mimulus en nuestro cuerpo. También puede desencadenar en insomnio o en problemas de origen sexual en cuanto a la inhibición o el rechazo total o parcial de tener actividad sexual. Es muy bueno también para las fobias, la gente que de manera crónica tiene este tipo de miedos. En psiquiatría se llama fobia y se puede trabajar muy bien sola o acompañada con otras flores, depende el caso. Esta flor actúa bastante rápidamente, dándonos confianza, seguridad, valentía y una emoción de libertad, de poder salir adelante y continuar nuestro camino a pesar de esos obstáculos generalmente mentales que nos imponemos por este miedo excesivo frente a cosas que quizás no lo ameritan tanto. Así que te invito a probarla y a preguntarte cuántas cosas dejas de hacer por miedo.